Diego. Yo quería preguntar también sobre la mecánica de lo que decíamos recién del Parlasur. ¿Cómo es el tema de los salarios también, de los legisladores que vayan? Digo, si se empieza a cobrar desde ahora, ¿funciona como los fueros? ¿Cuánto es? ¿Cuánto se cobra? Digo, porque también es un tema del cual no hablamos tanto, nos metimos mucho con los fueros, pero no con el tema del salario. ¿Eso cómo funciona? Mirá, yo esto no lo tendría que decir ahora, ahora mi asesor me va a retar. Pero yo renuncio a eso también. Yo no puedo estar cobrando si no laburo. ¿Pero se paga? ¿Se paga ya? ¿Desde ya? Sí, empiezan a pagar el momento en el cual presuntamente ya ganás. Claro, sos elegido. ¿No es cierto? Y es una barbaridad. ¿Y a eso también renunciás? Pero por supuesto, ¿cómo voy a cobrar si no estoy laburando? Es una chantada. O sea, es una chantada total. A ver, la verdad, en serio, esto no es demagogia. Y vos tenés que tener cuestiones que tengan que ver con el ejemplo y con los hechos. Yo te puedo decir cosas muy lindas, pero si después no cumplo. Y es una chantada. Yo no puedo cobrar por algo que no hago. Fundamentalmente, además, porque no sé qué voy a hacer ahí. Porque no hay mucho para aquí. No, claro. Entonces yo no puedo cobrar. Y tengo que renunciar a los fueros. Y yo tengo que renunciar también a lo que tenga que cobrar si no estoy haciendo nada. Hasta que yo no suma cómo voy a cobrar. Bajo ningún concepto. Subic, te cambio el tema con un par de cosas. Bueno, está Máximo ahí como candidato en Santa Cruz. Sí. En las últimas encuestas que se le hicieron hace bastante tiempo, era un desastre como estaba. No, sigue siendo un desastre. Sigue siendo. Sí, sí, tiene un 70 y... Mira, tenía... Subió un poquito. Tenía un 81 y tanto por ciento imagen negativa. Ahora tiene un 75 por ciento imagen negativa, ¿no? Bueno, ganó unos puntitos de imagen positiva. Porque ellos querían en realidad llevarlo como candidato a intendente de Río Gallegos. Y no pudieron. No, imposible. Porque él decía que iba a reeditar lo que había hecho el padre. Recordá que Néstor Kirchner inicia su carrera política en el año 87 como intendente de Río Gallegos. Pero bueno, la gestión, la falta de gestión en realidad de la intendencia de Río Gallegos ha llevado que hace ya 70 días hay un conflicto municipal que ha significado, por ejemplo, que no hay recolección de residuos. Entonces Río Gallegos está... ¿Hace 70 días? 70 días. Pero te digo que es una cosa... El olor que hay en la calle, Jorge. Mirá que hace frío, ¿eh? Y viento. Y hay viento. Las ratas andan por todos lados. Hay, por ejemplo, hoy ya 13 colegios que no pueden dar clases porque hay una cosa de ratas lleno por todos lados y no hay calefacción, no hay gestión. ¿Quién más cercanía a la gobernación de Santa Cruz? Bueno, hasta ahora es Eduardo Costa, mi esposo, Eduardo Costa, referente al radicalismo y hasta ahora dicen que va a ser Alicia Kirchner. De hecho, hoy han empezado la campaña en Caleta Olivia y bajaron tres camiones... ¿Pero la presentaron como candidata a Alicia o no? No, hay versiones y ella está viajando mucho a Santa Cruz. Pero sí, por ejemplo, ahora bajaron tres camiones a Caleta Olivia, que es la localidad de zona norte, con termotanques y electrodomésticos para repartir a la gente y calefactores, frazadas y ese tipo de cosas. Ellos creen que de esa forma van a poder comprar el voto. Hoy Eduardo Costa está 15 puntos arriba en intención de voto, pero el tema es que ellos han armado esta figura de la ley de lemas. Vos sabés que está, la ley de lemas, ellos la extendieron a candidatura a gobernador, que es inconstitucional. Yo estoy segura que va a salir la inconstitucionalidad de esto ante la Corte Suprema. Pero bueno, con el tema de la ley de lemas, que es la sumatoria de votos. Ellos van poniendo 15 candidatos a gobernador y se suman. No gana el más votado, sino el que más vaya sumando votos, que eso es una locura total. Y eso fue una idea de Zanini. Eso fue una idea de Zanini. Ahora, Máximo Kirchner, bueno, son 75% de imagen negativa y está puesto ahí en realidad porque necesita fueros. Vos sabés que ya con el tema de la causa de Otesur es inminente un llamado indagatorio a Máximo Kirchner. Sí, sí, por parte de Bonadio. Exacto. Obviamente igual va a entrar porque el Frente para la Victoria va a entrar. Sí, por minoría va a entrar. Sí, sí, sí. Y está primero en la lista, ¿no? El único. El único del Frente para la Victoria primero. El peronismo iba a llevar, pero bueno, llamaron y dijeron no llevan a nadie, va solo Máximo porque tiene que entrar. Necesita fueros. Y bueno, esa es la realidad. Claro. ¿Y cómo vive Santa Cruz todo este proceso? Es muy difícil, vos sabés. La verdad que es muy difícil porque no funciona nada. Mirá, vos tenés todo lo que significa que nosotros denominamos corredor zona norte, Calito, Libia, Pico Truncado, Las Heras, Los Antiguos, Puerto Deseado, sin agua. En serio sin agua, ¿no? Es que yo te digo, bueno, no falta. No hay agua. La gente va al mar con baldes para tirar al inodoro. Esto es así, ¿no es? Esto es real. No hay agua. Entonces, le dan agua una semana, entonces tienen que elegir. O si lavan los platos, se bañan, o si lavan la ropa. Eso está pasando en Santa Cruz, que es la segunda... ¿Y por qué no hay agua? Santa Cruz es la segunda reserva mundial de agua. Glaciares, los lagos más importantes, los ríos más caudalosos, ¿no? Porque nunca dispusieron un mango. Es decir, es la provincia que ha recibido la mayor cantidad de dinero en concepto de obra pública. 27.000 millones de pesos recibió Lázaro Báez. Y no invirtieron en obras de infraestructura básica. Ese es el tema. Entonces, hay un acueducto que en realidad, mirá de dónde viene. Viene de Chubut, que nosotros compartimos con Comodoro Rivadavia. Y que ese acueducto es obsoleto. Porque además fue hecho por Néstor Kirchner, el gobernador, con un sobreprecio extraordinario. Y es obsoleto, está mal hecho. Es decir, es sobreprecio y encima de mala calidad. Y bueno, eso ha dejado aislado a todo lo que es zona norte de la provincia de Santa Cruz sin agua. Por ejemplo, eso, para decirte cómo estamos. Hoy Río Gallegos tiene estrés hídrico. Porque, ¿qué pasó? Desde el 2003 a esta parte hubo un aluvión de gente. Vino muchísima gente. Y no hubo planificación. Vos, por ejemplo, viste el otro día... Sí, lo que pasó en Carafate, por ejemplo, pasó en toda la provincia. Exacto. ¿Por qué se inundó Río Gallegos? Y entonces el gobierno decía, bueno, llueve, entonces por eso se inunda. Esa fue la respuesta del gobierno. ¿Por qué se inundó? Porque la mayor parte de los barrios que hizo Lázaro Báez, y son muchos barrios, de estos barrios con sobreprecio, ninguno tenía desagües. Vos podés creer, es decir, nunca se hizo un estudio de impacto ambiental. No habían sumideros ni desagües. Es decir, construyeron. Pusieron las casas ahí, pero había desagües. No llovía. Y obviamente te vas a llenar de agua. ¿Lázaro estaba en retirada hace un tiempo? ¿Ahora? No, Lázaro está escondido. Tiene pánico. Le han dado alguna que otra obra para darle un poquito de aire, pero la está pasando mal. Ya despidió más de 2.000 personas. Tiene conflictos gremiales, sindicales, de trabajadores, porque además no los ha indemnizado. Ha cerrado la casi totalidad de todas estas satélites, empresas que ha utilizado para lavar dinero. Porque vos sabés que ninguna de las empresas de Lázaro Báez era rentable. No eran empresas para generar dinero, sino estructuras para lavar dinero. ¿Vos sabés que me llama la atención eso del kirchnerismo? Porque hay todo un sector, básicamente la juventud, pero también otros, que reivindican todo el tiempo los derechos laborales. Ahora, cuando ellos contratan gente, Madre de Plaza de Mayo, por ejemplo, o Lázaro, no les garpan aportes. No solo ellos. Les pagan el negro, los rajas y la indemnización. Es un desastre. Es así. Entonces, ¿desde dónde vos pedís que los demás cumplan algo? Ministerio de Asuntos Sociales de Río Gallegos. Vos tenés una figura que es, como asistente social vendría a ser, pero no es asistente social, ellos dibujaron algo ahí. Esas chicas, en un papelito, manuscrito, les pagan y bueno, firma el cátedro, le dicen. No tienen aportes, no tienen nada, no tienen obra social. Y es el propio Estado que les paga el negro, claro. El mismo ministerio. Vos ves cola a esas chicas que ellos buscan y les pagan así con un papelito y lo van dibujando. O sea, totalmente así es. Gracias por haber estado acá. Muchas gracias. Muy interesante la propuesta. Y bueno, ojalá todo el mundo se enganche con nosotros. Ojalá se contagien, sí. Mariana Zubik, quien estaba hablando, es presidente de la Comisión Cívica, Adrien Santa Cruz, primer candidata al Parla Sur a nivel nacional. Por el frente Cambiemos, acaba de renunciar a su fuera. Son las 11 y 28.